¡Suscríbete al canal! ¡Quiero su cabeza! ¡Buena! Bien, empezamos. En una estaca, era. Era en una maldita estaca. ¡Estaca, señora! ¡Toma! ¡Estaca! ¡Estaca! ¡Toma! ¡Toma, culo gordo! ¡Ay, qué gusto da! ¡Qué gusto da a pegar a señoras gordas! ¡Soy un lobo! ¡Soy un lobo negro hoy! ¡Hoy me he vestido de...! ¡Mira qué mareo! ¡Mareaos, mareaos! ¡Hoy voy de lobo! Y estamos aquí, gente. Pues, dándonos vueltas. A ver qué aventuras surgen. A ver qué nos pasa. ¡Eh, eh, eh! No me mates. No me mates. Venga, monta, compañero. ¡Vamos! ¡Venga, si me gustas! ¡Mira qué trape! ¡Madre mía, qué conductor estoy hecho! ¡Vamos a ir a cazar gente! ¡El día de cazar gente! A ver, por aquí hay uno, ¿no? Por aquí hay uno. ¡Ya! ¡Toma! ¡Bú! 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 ¡Ja, ja, ja! ¿Qué estarás pensando? Estarás diciendo. ¿Pero este tío es retrasado? ¿Este tío es retrasado o qué? Pues, vale, vale, vale. ¿Con qué piensas que soy retrasado, eh? Te vas a enterar, hombre. Te vas a enterar. ¡Ven aquí! ¡No escaparás! ¡No escaparás! ¡No escaparás! ¡Ja, ja, ja! El tío que se quiere escapar, ¿sabes? No escapará de mi C4. Mi C4 es... Bueno, bueno, le pincho una rueda. ¡Vamos, vamos! El tío va a sacar un C4. Ya veréis. Ya veréis cómo saca la mano por la ventanita. ¡Ja, ja! ¡No, no! No quiere afajar. ¡Hala! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós, pringao! Pobrecito, le hemos hecho sufrir un poco. ¡Yuhuu! Ahora seguro que viene a por nosotros lleno de ira, homicida, ¿eh? Y viene a matarnos. Aquí hay otra personita. Aquí hay otra personita. ¡Sí! ¡Hala! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Acabo de pasar por encima con... Las cuatro ruedas. ¡Yuhuu! Me, me, me pongo el... El subfusil... ¡Eh, eh, eh! ¡Me está disparando! ¡Me está disparando! ¡Nya! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Eh... Que... ¡Guau! ¡Qué épico, Dios mío! No sé en lo que he hecho. No sé en lo que he hecho. Puede ser... Puede ser que me haya tirado un C4 y le haya dado un tiro al C4 porque si no, no me explico cómo el coche ha explotado tan pronto con una ametralladora de mierda. ¡Yuh! ¡Toma! ¡Ja, ja! No me lo explico, en serio. No sé que esta sea la ametralladora divina de Dios. Bueno, me está disparando. ¡Yuh! ¡Yuh! Me he picado un tiro al C4 o a la granada y ha explotado, la verdad. Eh... Ha molado. Si ha sido eso, que no tengo ni idea. Ya lo veré luego cuando lo dite. ¡Yiii! Aquí hay otro tío. No sé dónde está. No sé qué está haciendo. Está con un coche. Está ahí. ¡Yah! ¡Vamos! ¡La ametralladora de Dios! Vale, ya ha desaparecido. Madre mía, cómo corre el centorno. Cómo corre el centorno. Aquí hay un tío. ¡Uh! Un helicóptero de combate. ¡Ey! Ese tío se ha tirado. ¡Cuidado! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Menudo lagazos! Vienes dando hoy la cosa, ¿no? Que haya atropellado al tío y no se haya desaparecido ahí en el infinito. Y después ha aparecido y después cosas muy raras. ¡Aquí hay uno! ¡Toma! ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Está levantado? Yo no entiendo. Mira, este ha sido. Este ha sido. El de antes. ¡Toma! Ahora sí que lo ha atropellado también. Y aparece de envíe, tío. Madre mía, esta gente. Esta gente. Esta gente está haciendo trampas o algo. ¡Es muy extraño! ¡Mira, mira! Venga, tengo el coche encima. A ver si se levanta. ¡Eh! ¿Dónde está? Pero, 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 pero. Esto es muy falso, tío. Esto es muy falso. Vamos a tener que ir a por alguien y finiquitar esto como Dios manda. A la vieja usanta. Venga. Kamikaze al canto. ¡Madre mía! Aquí hay tíos cogiendo helicópteros. Es un blanco perfecto. A ver, a ver, a ver. A ver si levanta del suelo. Es que no lo voy a dejar ni que levante. ¿Será ese? ¿Será ese? No, no es ese. Vale, es ese que está ahí al lado. Casi un kamikaze. Más fail de la historia. ¿Dónde estáis, amigos? Vale, vale, vale. Van ahí, van ahí, van ahí. Van ahí. Can, 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 can. Ay, casi. Wow, wow, wow. Madre mía, madre mía. Qué arte esquivando edificios. Uy, Dios. Puedo oler su miedo. Madre mía, ¿dónde van? ¿Dónde van? Quitar el quinto pino un kamikaze aquí sería muy épico, eh. Estamos altísimos. ¡Vamos! ¡Le doy, le doy, le doy! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Todos muertos. ¡Ja, ja, ja! El kamikaze más alto de la historia. ¡Qué épico! ¡Ay! ¡Qué épico! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobrecillos! ¿Quién es ese? ¿Quién es ese, señor? ¡Está fumando! ¡No fume! ¡Ja, ja, ja! Fumar es malo para la salud. Claro que que te den también un tiro en la frente, pues también es un poco malo para la salud. ¡Yii! ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Yuuu! ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Ay, casi, 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 casi la lío ahí contra, contra el avión este! ¡Vamos! ¡Tenemos que ir, tenemos que chocar contra él! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yuuu! ¡Madre mía, vaya esquivación me ha hecho, creo que es un suscriptor! ¡Suscriptor! Como buen suscriptor, te pido que me hagas un buen kamikaze. A ver si sabes, a ver si sabes. Yo me quedo aquí. Mira, mira, te doy el costado para que te sea más fácil. Pero lo voy a esquivar, ¿eh? Lo voy a esquivar. ¡Uuuu! ¡Ah, no me ha querido dar el pájaro! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, suscriptor! ¡Muestra de qué pasta estás hecho! ¡Uuuu! ¡Dios mío! ¡Me ha dado de roce! ¡Ja, ja, ja! ¡Ojo que viene! ¡Ojo que viene! ¡Ojo que viene haciendo un picado! ¡Un picado! ¡Uuuu! ¡Uy, Dios! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Que lo he matado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No tengo ni pa' joler idea de lo que ha pasado. Pero, pero, pero me voy a tirar. Me voy a tirar esto y ha sido muy épic. Demasiado épic. ¡Wua! Mira, mira. Con la bandera de España ahí en el... ¡Ja, ja, ja! ¡Iuuu! En el paracaídas. ¡Madre mía! ¡Qué final más épico! ¡Uuuu! ¡Ole! Bueno, gente. Lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Como siempre, darle like favoritos. Mira lo que me pregunta. ¿Sigues vivo? ¡Ja, ja, ja! Me dicen... ¿Por qué es que no se lo cree? Yo tampoco me creo lo que ha pasado ahí. Sí. Pero, pero, pero... Pero es alucinante. ¡Ja, ja, ja! Lo he dicho, gente. Suscribíos al canal si no lo estáis. Y compartid el vídeo. Que ya sabéis que me ayuda muchísimo. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Vamos a levantarnos. ¡Oh! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Estoy... ¿Desnudo? ¿Solo tengo una piedra en mis manos? ¿Y una antorcha? ¡Es el día más feliz de mi vida! ¡Ah! 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 ¡Oh!